Dios te bendiga, este es tu hermano y amiga, la pastora y capellana Rosa Pérez del Concilio Iglesia Pentecostés de Manuel León de Budá, sus pastores Marc Anthony Acevedo y Rosa Pérez Fernández. Aquí seguimos de primicia, mi amado, y el tema florecerá. Hoy tenemos media vigilia de lucha y hemos escogido, amado, las rosas, las rosas, amado, todo lo que tenga que ver más alimentos, comida, provisión, porque Dios ha prometido provisión para esta casa. Amado, porque estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Amado, mi hermano y mi hermana, mi prójimo, mi prójimo, amado, podemos bendecir, aleluya, al ministerio suriel, ministerio evangelístico, amado, está en esta noche. Aleluya, gloria al que vive para siempre, te adoramos, rey, regalos para los predicadores, los invitados, la agrupación, amados, aleluya, hay alegría, hay gozo. Aleluya, aleluya, oye, alimentos para entregar. Sigue, amado, vuelve a la casa de Jehová, vuelve, amado, como el hijo pródigo, porque sabe que en la casa de Jehová hay sustento, hay maná, hay palabra, hay sanidad, liberación, salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas al Cordero de Dios, aleluya. Gloria, 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 gloria al que vive, gloria al que vive, aleluya. Te adoramos, así que, amado y amigo, puede contactarnos al Concilio Iglesia Pentecostés Manuel de Judá a ministeriorosaperes.gmail.com ministeriorosaperes.gmail.com Así que, mi amado, te esperamos en la casa del Señor. Los martes tenemos culto a las 7, 7 y media, oramos. Miércoles, culto de adoración y exaltación. Los martes, escuela bíblica, jueves, salida en las calles. Amado, donde llevamos la palabra, culto evangelístico en las canchas, en las esquinas, debajo de los puentes, damos de comer. Amado, sábado, culto mayor. Amado, donde adoramos y exaltamos. Aleluya, así que, te invitamos a la casa del Señor. Dios te bendiga y que haga prosperar tu camino. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermana y amiga, la pastora y capellana, Rosa Pérez.